Junk Bucks Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta Star Wars Que me importa un rayo si hay vida inteligente en este planeta ¡Ah! ¿Tienes que tomártelo todo al pie de la letra? Sintax error, sintax error, la he cagado ¿Pero qué hacen? ¿Se puede saber? Sobre el único árbol vivo de este planeta aterrizado han Oxígeno nos da para vivir Condenarnos a muerte segura si árbol muere No hablar su lengua Civilización humana Amigos, venir de la Tierra ¡Mierda! ¿Ustedes de la Tierra son? Verán, muchos años hace recibimos la visita de un joven de cine director El mejor que de la Tierra vino Un día pasó con nosotros Fotografías y apuntes de tomar no paró Solo su nombre de él recordamos George Por cierto Este de aquí mi sobrino es Llámase Ewood Y ella es Yo soy tu madre Y esta mi propuesta es Si ustedes de este planeta nos sacan Mi sobrino Ewood no atacará con poderosa lanza de madera su nave Creo que quieren que nos los llevemos de aquí Pero no puede ser, moriríamos antes de llegar al primer planeta habitado No tenemos víveres suficientes 230 solo somos De verdad, su lengua me suena ¿Qué idioma hablar? Ewood, atacar Chibonka, ataca Ataca, Chibonka Mamá, algo diles Que la fuerza os acompañe Queridos amigos No importa Quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces Que os den No importa No importa No importa No importa No importa Gracias por ver el video